¡Hola! Yo soy Bluey y estas son las aventuras que tengo con mi hermanita pequeña Bingo. ¡Bien! ¡Hola! No olvidéis suscribiros, darle like y comentar lo que quiera que comentéis de estos maravillosos juegos. ¡Sí! ¡Bien! ¡Sí! Oye, pero para jugar a papás y mamás necesitamos ser cuatro. ¿Qué? Yo puedo hacer de papás y de mamás. No, no puedes hacer dos cosas a la vez, Pepa. ¿Por qué no le pedimos al señor Calvo que juegue con nosotros? Ah, vale, pero entonces yo soy el papá. Vale, y él es la mamá. Me parece correcto. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Soy el papá, el cabeza de familia! Oye, Bingo, parecías una bocina. Estabas muy divertida. Gracias, hermanita. Si es que me he comido una bocina, mira. Pues sí, la verdad que sí. ¿Por qué me he comido un cerdo? Tú eres un cerdo, Pepa. A ver. ¿Qué te vas a hacer otro ruido? ¿Y yo qué soy, hermanita? ¿Yo qué soy? Un perrito. ¿Cómo que un perrito? ¿Qué eres? ¡Calvo! ¡Qué barbaridad, tío! ¡Qué barbaridad, qué es! ¡Hola! ¡Hola, señor Calvo! ¿Qué me llaman? ¿Qué me llaman? ¿Qué me llaman? Ah, las tres niñas. Pero deja de ignorar, señor Calvo. Nada, qué broma. Perdón por el cristal de un cabezazo. ¡Qué broma, qué broma! Estoy jugando como vosotras. ¿Por qué no nos quieres, señor Calvo? Nada, porque estoy jugando a que no os quiero. Ah. Pues no me gusta que me llaman. Sí, sí, sí. Pues mira, tienes el día de suerte hoy, ¿vale? ¿Vas a jugar a papá y a mamá con nosotras? Mi día de suerte es pasar el día con vosotras. ¡Ay, qué bonito, señor Calvo! Pues vamos a jugar a papá y a mamá. ¿Y sabes por qué también es mi día de suerte? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tengo el reto de like. ¡Ay, qué reto de like, señor Calvo! Claro, y es que todo el mundo tiene que darle like, Bluey. Tiene que suscribirse y comentar la palabra Bluey. ¡Vamos! Pues todo el mundo tiene que comentar la palabra Bluey. Y así juega con nosotros, sí, 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 de sí. Anda, vale, pues sí, qué guay. Vale, pues todo el mundo tiene que darle like para que podamos jugar. ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien! Oye, te toca ser la mamá. ¿Cómo que ser la mamá? Yo. Sí. Vale, espera, dame un segundito. ¿Me puedes dar un segundito? ¿Qué pasa? No quiere ser la mamá. Es que Pepa... No, espera, espera, espera. Es que Pepa es el padre de cabeza. Creo que se... Pero, hermanita, hermanita, creo que se tiene que meter en el papel. ¡Ah! Ahí va. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ey! Oye, ¿quién lo ha quitado? Es tu parte del juego, ¿no? ¡Ah! ¡Juar con él! ¿Eh? ¡Ey! ¡Fuera de aquí! ¡No nos molestes! ¡Eres mala! ¡Eres la mamá! ¡Adulto! ¡Fuera, Bluey.exe! 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 Porque el adulto se va. ¿Cómo que se va? ¡Fuera, Bluey.exe! ¡Fuera, Bluey.exe! ¡Fuera, Bluey.exe! Voy a morir. Voy a morir. Solo quiero deciros una cosa. Cuidaros mucho. ¡Fuera, Bluey.exe! ¡No! ¡Es calmo, tío! ¡Es calmo, tío! ¡Pero Bluey! ¡Puera, Bluey.exe! ¡Puera, Bluey.exe! ¿Por qué ha hecho esto? ¡Fuera, Bluey.exe! ¡Puera, Bluey.exe! Buscadme o destruye la ciudad No, no, pero Yo no quiero jugar a eso Tenemos que ir a buscar ayuda Vamos a enseñar a la policía Pero el señor calvo ha muerto No tenemos mujer, no tenemos mamá Ya no hay mamá ni señor calvo No hay dos por uno No, vamos a ir a tomar Pero hermanita, hermanita que el señor calvo se ha ido Para siempre y no lo vamos a ver nunca Pero bueno, vamos a seguir jugando No importa, vamos Vale, bueno, vamos a buscar al policía A ver si no puedo ayudar Nada que me ha hecho gracia ¡Chase! ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Cómo está mi perro? ¿Cómo? ¿Y la cerda? Ay, es verdad, también está Peppa Hombre, ¿qué pasa? Pero es que claro, tú no te has dado cuenta De que está Blue y verdad, mi hermanita ¿Eh, Chase? Porque se quieren mucho, son besitos Que no, 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 no ¿Qué pasa? A ver, otro día les pide el McDonald's El bingo Oye, que no, que no ¡Chay! 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 ¿Estás en servicio? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? ¿Qué quieres, tío? Oye, entérselo a Basta, Chase ¿Vale? Vale, venga, explícale Mira, mira, chay, que nosotros acabamos jugando Queremos la familia Entonces ella era mi hija y yo era el padre Y fuimos a casa de Pati y Páncreen a la madre Y cuando se fundó la peluca De repente aparecía Blue y puto ese En la tacón le quemó la cara Y el dios Páncreen ¿Ha dicho que estábamos jugando mamá y papá? Y ella era la mamá Y Páncreen y el papá Pero apareció ¿Tú te has enterado? Espera, sí Pero Pepa, poco a poco Que si quieres te cuesta en la madre ¡Pepa! Que hay que traducir, poco a poco Voy a decir lo que he entendido, tío He entendido de que el señor calvo es vuestra madre Y que también es el sol Y el rey es las estrellas, ¿no? ¿Por qué el sol? ¿Qué está diciendo? ¿Es la nuca de luca? Sí Que el señor calvo No, el señor calvo ha sido acabado fulminado Por culpa de Bluey.exe Hay que buscar a Bluey.exe ¡Ey, no puede ser! Pues claro que sí Hay que buscar a esa maldita, tío Dice que está jugando al escondite Así que lo más probable es que se haya escondido en mi casa Porque cree que es su casa Y seis El señor calvo, ¿sabes por qué es el sol? Porque tiene una calva que brilla más que el sol, incluso Es que siempre dice que los calvos brillan ¡Ey, sí, tío, también! Oye, Pepa ¿Tú eres calva? ¿Eh? ¿Tú eres calva, Pepa? No tenemos pelo Pero si no se ve Pelo y rusa Porque es muy cortito Ah, vale Entonces, ¿seguro no eres calva? Claro que no ¿Es muy cortito? Ahí va Como una cosa que tiene nuestro papá también Es que tiene pelo cortito A ver No, los deditos, hermanita Tiene los deditos muy cortitos ¿Dónde puede estar escondida Bluey.exe? ¿Y dónde puede estar, tía? Bueno, si le preguntamos Bluey.exe Que solo te voy a arrestar Bluey.exe Oye, pero si Entonces no sería un juego Si nos dice dónde está A ver Sí, tío Pero ¿No veis nada? A ver en el árbol ¿Qué es esto de aquí, tío? 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 ¡Ahí va! ¡Es una caja! ¿Qué es lo que lo he visto, tío? ¡Y ahí es tomate! ¡Y ahí es tomate! ¡Es increíble, tío! Eres el mejor policía del mundo mundial, tío ¿Y cómo abrimos esto? A ver Por aquí No Yo utilizo una tijera ¿Una tijera? Esto No me verán los paquetes de internet Espera ¿Y si rompo aquí? ¡Se rompe, se rompe! A ver ¡Ah! Estamos rompiendo la caja ¿Qué es eso, hermana? Lo he rompido, hermanita Lo he rompido ¿Te lo he rompido? Pero si pones con el... ¡Ah! ¡Chica! ¡Ay! ¡Y subo! ¡Y bajo! ¡Y bajo! ¡Y bajo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay va! ¡Qué cosa más rara! Manita ¿Qué va a pasar? ¿Es seguro bajar? ¡Sí! ¡Aquí no hay nada malo! ¡Puedes bajar! ¡Cuidado! ¡Bajar! ¡Uy! ¿Qué es esto de aquí, tío? Manita, me da mucho miedo esta caída ¡Salta, bingo! ¡Yo estoy aquí! ¡No te preocupes! ¡Es la suya de la internet! ¡Esto es un... ¡Unos paunes! ¡Cuidado! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Cuidado! 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 ¿Qué hay en este compre? A ver ¡Mira! ¡Hay espada! ¡Coger espada! ¡Para defendernos! ¡Ay, ay, 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 ay! Oye, ver ¡Esto es un... ¡Ay, tío! ¡Hay que quitar esto de aquí, tío! Mira, hay otra manzana ¡Agarra las cosas! Oye, aquí hay un... Creo que aquí hay un hueco por... ¡Ay! ¡Por donde hay que ir! ¡Pero no veo nada! Espadas, pillad espadas ¡Vosotros veis bien! ¡Para todos! ¡Se ven muy mal! Yo no veo absolutamente nada ¡Madre mía! Pero, hermanita No te preocupes ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque yo siempre Bingo preparada ¿Por qué? ¿Qué pasó? Yo Bingo preparada Me acabo de hacer un chiste Porque he dicho que Bingo preparada Porque me llamo Bingo ¿De qué vio? Bingo preparada Bueno, mira Que la bruja La bruja me ha dado Una poción, hermanita ¿Estás haciendo otra vez Tratos raros con la bruja? Eh, no preguntes, hermanita Pero mira Te voy a tirar esto Para que... Bueno, esto nos va a servir A todos para poder ver Una, dos Y tres ¡Toma! A ver Ya Ven mejor, hermanita Bueno, ahora aquí es que Se ha puesto un montón de De antorcias Menos mal que es un policía Siempre preparado Pero a ver aquí Ahí va Aquí sí veo bien Y hay un murciélago ¡Ay, qué bebé! ¡Eh! ¡Ahí está aquí! ¡Está aquí! ¿Por qué ha muerto tan fácil? ¡Hay un montón! ¡Mira, hermanita! ¡Qué difícil! ¿Pero por qué intenta Bluey.exe? ¡Mira! 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 ¡Eso no lo quiere! ¡Comarón la manzana! ¡Ahí está! ¡Ey! ¡Venga! ¡Vamos, vamos! ¡Tenemos que acabar con ellos, tío! ¡Porque hay tantas! ¡Pero esto qué es! ¡Es un apocalipsis! ¡Eh! ¡Una Bluey de mentira! Es Bluey, pero no es Bluey Es Bluey.exe ¡Soy yo! ¡Ah! ¿Esto qué es? ¡Hay un montón de bichos! ¡Ah! ¡Corran! ¡Qué barbaridad! ¿Qué es eso? ¡Uy! ¡Qué miedo! ¡A por ella! ¡Vale! ¡Peppa eres la mejor! ¡A por ellos! ¡Oe! ¡Cuidado que vienen! ¡A por ellos! ¡Pégale! 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 ¡Pégale nomás! ¡Ay! ¡Ahí está! ¡Vale! ¿Y qué sitio? ¿Qué es este sitio? ¡Ahí va! ¡Ay! ¡No lo sé, hermanita! ¡Pero me da mucho miedo! ¡Vale! ¡Oye! ¡Eh, tío! ¿No te suena de algo, hermanita? ¡Espera! ¡Un momento! ¿No te suena de algo? ¿Qué es esto? ¡Uy! ¡Que me he caído! ¡Me he atorado! ¡Hay un montón de silófono! ¡Nuestro silófono mágico! ¡Está por ahí la Bluey.exe! ¡Que no la he escuchado! ¡Ah! ¡Qué ha sido eso! ¡Y por qué esta es nuestra habitación! ¡Ah! ¡Me han lanzado algo y no veo nada! ¡Está ahí Bluey.exe! ¡Bluey.exe! ¡Para, para! ¿Qué es este sitio ahí? ¡Qué es este sitio ahí! ¿Qué le pasa a este cartel? ¡Esta es mi casa! ¡Es una Bluey.exe! ¡No entiendo! ¡No tengo familia! ¡Ey! ¡Quiero acabar con Bingo! ¡Mira! Eres tú, pero no eres tú, pero... Pero Bluey.exe, ¿por qué estoy yo ahí cachada? ¡Pero yo ni estoy! ¡Porque no me gustas! ¡Yo ni estoy, Bingo! ¡Se ha puesto ella encima de mí! ¡Tú estás dentro de mí! ¡Ahora! ¡Eso es un poco tú, Río! ¡Soy como tú! ¡Tú igual a mí, así! ¡Tú igual a mí! ¡Soy como tú! ¡Tú igual a mí! ¡Eres mala! ¡Soy como tú! ¡Soy igual a mí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que no! ¡Que no! ¡Para, para! ¡Que eso es Bluey la buena! ¡Qué buena realidad! ¿Qué ha sido eso? ¡Hermanita, cuidado! Bluey.exe, pero... A lo mejor te sientes sola, pero es que eso no te da razón para hacer cosas malas. ¡Ey! ¡Eso es muy buenísimo! ¡No, cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No, no lo dejo a Peppa! ¡No lo dejo a Peppa! ¡Ay! ¡Me ha envenenado! ¡Ya! ¡Hemos acabado con Bluey.exe! ¡Oh! Voy a quitar esto de aquí, no me gusta. ¡Fuera! ¡Lo hemos conseguido, tío! ¡No lo quito! ¡Quitar esto de aquí! ¡Me da mucho mal rollo! ¡Quítalo, hermanita! ¡Quítalo! ¡Ya está! Oye, en cierto modo me da un poco de pena Bluey.exe, pero hace cosas malas. A mí no me da pena, hermanita. ¡Pero siempre vuelve! ¡Eso es malo! ¿Será cosa del poder de la imaginación? ¡No, hermanita, pero esto me da mucho miedo! ¿A que será va a ser nuestra casa? ¡Dos! ¡Una! ¿Y cómo salimos, tío? ¡No lo sé! ¡Ahí va! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡No lo sé!